Ayer se quedó pendiente la plática de... estábamos hablando de la mano de aguacate, ¿no? Y estábamos platicando que también la otra aberración, o no sé cómo llamarlo, la moda que está en Australia, que ahora se llama, bueno en inglés, se llama abolate, que es la combinación de la palabra aguacate y cafelate, que una cafetería en Melbourne, Australia... Hay que decir que la verdad en Melbourne y en general en Australia hay muy buen café, se da muy buen café. Pues bueno, una cafetería de allá, de Melbourne, en Australia, ha probado una bebida fusión que para agradar a sus clientes, sin embargo en las redes sociales hay quienes no han reaccionado tan bien de esta fusión tan extravagante, es que en la mitad de un aguacate, ¿no? Se puede decir, le cortan tantito para que tenga un poquito más de espacio, pero le siguen dejando aguacate, no solo es la pura cáscara, le ponen un cafelate. Y entonces ya, pues la obsesión de algunos por ponerle aguacate a todo, produjo esta nueva creación, por llamarla así, que dice que es creación de los hipsters australianos. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Se te antoja o no? Pero lo más mínimo, el aguacate es para las carnitas, para tomártelo con un lápiz. El aguacate es muy bueno, a mí en particular me gusta mucho el aguacate, pero sí, no, yo tampoco. Y mira que pruebo bastantes cosas raras, pero eso sí, no se me antoja. Entonces, pues ahí está, para quien quiera probar y quiera importarlo de Australia, ahí está el abolate. Aquí sería el agualate.